...el sur-occidente con la presentación en un chelo a reventar en el Carlos Salazaris con la serie Más Pareja y en la de Más Público, también en la de Más Convocatoria de estas semifinales el equipo de Suchi enfrentando al chelajú Mario Camposeco El arranque del encuentro y esta falta de Iberton Páez que el árbitro solo conversó con el capitán de chela que aparecía para más, por la plancha, en el primer minuto del volante del conjunto de chela Aquí se equivoca Iberton Páez, sobre los 12 minutos en un saque de meta esto lo aprovecha el africano Ortega Benirán para definir muy bien y provocar el primer guiso de esta gente de Suchi en un muy buen número, reitero, se hizo presente para alentar a su equipo y llegar así a conquistar, a tratar de conquistar su segundo título en Liga Nacional El error de Páez, aprovechado por Ortega Benirán, se resbala el capitán de chela que le terminó pagando caro, el equipo no llegó a la falta de Víctor Hernández empezó a seguir a Ortega Benirán en uno por cero entonces del equipo de Suchi la respuesta de la gente de chela quien salvaba a chela defensiva el guarda meta Norman Martin Suchi que siguió dominando con Juan de León habilitando ahora a Ortega Benirán el remate del africano que se va a debiado este es Iberton Páez con un tiro libre de lo más cercano de chela en el primer tiempo y de López con el centro y era el tiro de Souza que la baja y cae, 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 pica y Norman Martin la mandaba por encima del trabizaño un tiro centro desviado de Javier González y el balón también pega en el trabizaño de Norman Martin más jugadas sobre el cierre del primer tiempo este de Benirán paso hacia atrás y el remate del delantero ante la asistencia de Villa Toro que se va por encima del trabizaño clarísima esta de Suchi se lo pierde Benirán se perdía el 2 a 0 el equipo de Mazatenango Moazir Filo con el centro salgaba la defensiva de Jela ahí los técnicos y también Monterroso de Suchi y Luisinho del visitante de Jela vamos con la sesión del segundo tiempo y apenas iniciaba la segunda sección llega hasta falta sobre Mitchell Brown el remate de Moazir Filo y el desvío de Mitchell Brown en el primer minuto del segundo tiempo la suerte juega en beneficio del conjunto de Suchi ahí está el debido en el defensor de Jela cuando también provocaba Mitchell Brown alguna intentona del conjunto del equipo de Suchi y aquí la equivocación de Norman Martin y quien no perdona es Zacarías Antonio buena jugada en el centro sobre el segundo palo sale el arquero de Suchi se equivoca la ponen hacia el medio Israel Silva de Sousa y el gol se esmiente en Cabrera con la asistencia y el gol de Zacarías Antonio para el empate posteriormente se salvaba el conjunto de Suchi y de Gil la jugada desafortunada el choque de la rodilla de Moazir Filo contra Carlos Casillas y la fractura de tibia del jugador de Jela lamentablemente va a ver que quedará al margen de selección nacional la copa de oro y seguramente en el arranque de la segunda vuelta en la hexágona final deseamos a Carlos Castillo también una rápida una pronta y una segura recuperación para el futbolista para el volante del equipo de Siela Rolando Loaiza con el 3 a 1 con el minuto 28 ahí ingresado de cambio por César Aníbal Trujillo para que le dieron resultados los cambios el equipo de Suchi ahí está el remate el guardameta que no puede y si lo hace Rolando Loaiza para el 3 a 1 pero dos minutos después va a llegar el mejor gol un estupendo tiro libre de Hilton Pais por el 32 para colocar esta pelota en el ángulo superior derecha de Norman Martin todo el avión como ingresado en su portería y ahí la afición de Jela que también en un muy buen número se hizo presente en el Carlos Salazar hijo para ver este golazo de su capitán y ahí en Jela estaba a un gol de la final porque con el empate a 3 se metía directamente en la finalísima se lo pierde Michel Brown en este cabezazo luego de la asistencia de Villa Toro el balón que brilla por encima del travisanio aquí la última de Jela de este remate que se va ligeramente desviado más oportunidades para Suchi tres minutos de adición envió Otto Mejía y el resultado que fue inexorable la victoria de Suchi de 3 a 2 3 por 3 en el agregado pero Suchi como mejor calificado en la segunda posición en la fase de clasificación sobre el tercero que fue el Jela Juan Mario Caposeco Suchi de esta manera con un nuevo reglamento termina avanzando a la gran final y el próximo miércoles 12.30 en el Carlos Salazarijo va a enfrentar al equipo de Municipal la revancha el próximo domingo en el Estadio Nacional Mateo Flores le hemos presentado